Bueno, bienvenidos a todas y a todos al primer webinar de CEDETI, llamado Tecnologías Inclusivas. El día de hoy estaremos presentando Olivia Gress, quien es la persona que habla, Polino Lillín. Ambas somos psicólogas del centro y además nos acompaña Bárbara Meneses, que será nuestra intérprete de lengua de señas en este webinar. Las dudas que vayan surgiendo a lo largo del webinar las responderemos al final de nuestra presentación. También al finalizar les dejaremos un enlace para los que quieran puedan recibir la presentación y además les dejaremos nuestros contactos en caso de que tengan dudas o comentarios. Súper. Bueno, nosotras vamos a estar en modo offline, no nos van a ver ahora, más adelante vamos a poner la cámara. Vamos a preferir que aparezca Bárbara y nosotras vamos a estar respondiendo al final las dudas. Y estamos muy contentas como equipo del Servicio de Neuropsicología y el equipo de Tecnologías de Apoyo de estar preparando este webinar para ustedes. Así que esperamos que puedan disfrutar y sacarle mucho provecho a la información que les vayamos entregando. Bueno, probablemente muchos ya nos conocen, sin embargo no queríamos empezar este webinar, sin antes contarles brevemente quiénes somos y qué es lo que hacemos. CDTUC es el Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión. Como sale en la presentación, somos un centro multidisciplinario dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas que apoyen la inclusión de personas con discapacidad. Ahí pueden ver una foto del equipo, entre los que se encuentran psicólogos, diseñadores, el equipo administrativo, profesores y también ingenieros. Como ven, somos un gran grupo los que trabajamos en el centro. ¿Qué es lo que hacemos? Principalmente CDTIC se puede dividir en cuatro grandes áreas. Una de ellas es el Servicio de Neuropsicología que se dedica principalmente a la evaluación de usuarios tanto de niños como de adultos. También contamos con un equipo de desarrollo de test, llamado CDTest. Hay una tercera área, que es el área de educación continua, en donde se pueden encontrar diferentes talleres y diplomados. Y por último, se encuentra el área de investigación y desarrollo, que es la que nos vamos a enfocar hoy día en este webinar. Entonces, el área de investigación y desarrollo se dedica o tiene como objetivo a desarrollar softwares y o herramientas para el beneficio de las personas con discapacidad. Como pueden ver aquí, podemos dividirnos en dos grandes áreas, que son los softwares educativos y los libros inclusivos. Ahora yo los voy a nombrar rápidamente, pero a lo largo de este webinar los vamos a ir viendo más en detalle. Como software educativos, tenemos a Soña Letras, que es un programa que busca el aprendizaje de la lectoescritura para personas con discapacidad auditiva. Canta Letras, cumple con el mismo objetivo. Sin embargo, se encuentra enfocado en personas con discapacidad visual. El toque mágico, también enfocado a personas con discapacidad visual, cumple con el fin de trabajar habilidades de apresto escolar para los niños más pequeños. Mapudungun Mew es un programa desarrollado para la enseñanza de la cultura mapuche y el Mapudungun. Todos estos softwares los pueden encontrar en nuestra página web. Son todos gratuitos y algunos son para descarga y otros son para uso online. Finalmente, también contamos con nuestra primera aplicación, llamada La Mesita, y que La Mesita se puede escribir como un escritorio virtual que busca promover el desarrollo de la lectoescritura en niños y niñas. Esta aplicación también se encuentra gratuita para sistemas Android e iOS. Como libros inclusivos, hemos desarrollado todos los que se encuentran ahí en la diapositiva. ¿Cuál es la idea de estos libros inclusivos? Es que son accesibles y tienen incorporado tanto lengua de señas como audio. Dentro de los libros inclusivos que tenemos existe Papelucho, La Biblia, Los Tres Chanchitos y El Principito. Al igual que los softwares, los libros inclusivos hay algunos que se pueden descargar, los pueden encontrar en nuestra página web, y otros que los pueden ver online. Por último, además de desarrollos, contamos con dos asociaciones, que son con Robo Braille y con Aumentativa. Estos softwares no son específicamente desarrollados por nosotros, sin embargo, nosotros contamos con la licencia para utilizarlos, y que también los vamos a contar más en detalle en esta presentación. Bueno, además de softwares, desarrollamos hace ya un año, dos años aproximadamente, nuestro primer hardware. Este hardware le llamamos Kugu. Kugu es un lápiz de lana que permite hacer figuras en una pizarra con velcro, lo que hace que personas con discapacidad visual puedan sentir sus dibujos en tiempo real. Como se ve en la imagen, en la imagen se puede apreciar esta pizarra con velcro y dos lápices Kugu, que si se fijan, dentro de cada lápiz hay una lana que se pega en este velcro, lo que permite hacer los dibujos. Actualmente nos encontramos en la fabricación final de este producto, y también pueden encontrar más información en nuestra página web. También queremos contarles una mini sorpresa, es que actualmente nos encontramos desarrollando, gracias a un fondo Explora, una app que se llama Rekin, que busca apoyar el aprendizaje de las matemáticas tempranas en niñas y niños preescolares. Esta también va a ser una aplicación gratuita, que va a estar disponible en Android y en iOS. Ahora no les podemos contar mucho más, porque es algo que estamos recién trabajando, pero solo le podemos adelantar que va a tener muchas sorpresas. Entonces, cuando pensamos en este webinar, queríamos dar a conocer los principales softwares que tiene SEDETI, que se pueden utilizar tanto en la casa como en las escuelas, para reforzar principalmente la lectoescritura. Sin embargo, para que haya un buen aprendizaje, es importante considerar lo que está pasando actualmente en el país y en el mundo, y por eso quisimos empezar con algunas recomendaciones frente a la situación actual, y que nos pueden servir tanto a nosotros como padres, como profesionales y como profesores. ¿Cuál va a ser siempre la recomendación general? Es quedarse en casa, porque actualmente es el lugar más seguro donde podemos estar. Es probable que nuestra casa sea el nuevo lugar donde nos desenvolvamos para realizar muchas actividades durante un largo tiempo. Por eso es importante que nuestra casa sea un lugar tranquilo, donde podamos sentirnos acogidos, y en el fondo, y con nuestras familias. Por lo mismo, la salud física y mental también es lo más importante. No podemos pretender que nuestros hijos, o que incluso nosotros mismos, logremos realizar nuestros trabajos, o nuestros deberes, si es que no nos sentimos bien físicamente, o si es que estamos muy angustiados, o muy ansiosos. Esta es una época en que nuestra rutina se desarma. Es muy esperable que no podamos cumplir con todo lo que hacíamos antes, es muy probable que nuestros hijos no sean capaces de rendir también en todas las guías que se mandan, o en todas las actividades que se mandan, porque estamos bajo otro contexto, y un contexto que a veces puede ser muy amenazante, como el caso del coronavirus, que no sabemos si nos podemos enfermar o no, y eso hace un poco que nuestra rutina se desarme, nos sintamos más ansiosos, más angustiosos, con mucha más angustia, y que sintamos una mayor sobrecarga en todo. Esto es totalmente esperable. Es totalmente normal sentir todas esas cosas. Por eso es importante ver cómo podemos hacer con todo esto nuevo que estamos sintiendo y con toda esta nueva adaptación que estamos viviendo. Lo primero es explicar a nuestras familias, especialmente a los niños más pequeños, qué es el coronavirus que causa esta enfermedad y qué medidas hay que tomar para no contagiarse. También es importante poder responder las dudas que los niños tengan para dejarlos más tranquilos. A veces los niños no entienden por qué no pueden salir o por qué no pueden ver a sus amigos. Y eso obviamente aumenta la ansiedad en ellos. Es por eso que como padres o incluso también como profesionales o profesores, nos podamos sentar y conversar con ellos sobre estos temas y poder responder sus dudas. Esto nos puede ayudar también a todos a sentirnos más tranquilos, lo que ayuda a que la casa también se sienta como un lugar seguro y de acogida. Lo mismo ocurre con la cuarentena. Que es explicarle a los niños que esto tal vez no es algo que a todos nos gusta, pero que sabemos que va a pasar en algún minuto. Otra cosa importante que puede ayudar es no sobreexponerse a noticias o información respecto al coronavirus. Esto va tanto para niños como para adultos. ¿Por qué? Es cierto que para nosotros los adultos nos gusta estar informados y estar viendo qué es lo que está pasando continuamente. Sin embargo, estar en contacto con estas noticias minuto a minuto, más que mayor información, provoca más angustia. Como se puede ver en el dibujo de esta presentación, aparece la misma noticia en el fondo cuatro veces y eso, más que calmarnos, aumenta la ansiedad que tenemos respecto al tema. Estar viendo repetidamente estas imágenes no nos va a ayudar a estar mejor. La vida de la casa la idea es que nos gire en torno a lo que está pasando fuera de la casa sino poder centrarnos a las cosas que podemos hacer dentro de la casa que es nuestro lugar seguro y donde estamos todos juntos. Lo primero y que siempre ayuda es trabajar con las emociones. nuestras emociones identificarlas y poder expresarlas es esencial para poder sentirnos más tranquilos y generar una buena convivencia. Tanto los adultos como los niños tenemos a veces problemas para identificar qué nos pasa y también para poder expresarlo. En este caso, por ejemplo, es importante que nuestros hijos sepan también cómo nos sentimos. en el caso que un niño nos pueda preguntar cómo nos sentimos frente a lo que está pasando podemos decirles que podemos sentir miedo que podemos sentir un poco de ansiedad o un poco de nervio pero que también sabemos que esto va a ser una situación que va a pasar y que eso nos hace sentir bien y sentirnos seguros. hay distintas formas de trabajar con las emociones para hacerlo más lúdico existen distintos juegos o actividades que son muy sencillos que se pueden realizar en la casa. Por ejemplo, en una instancia familiar se le puede preguntar a cada miembro de la familia qué cosas de la casa lo hacen sentirse feliz. Probablemente salgan muchas cosas distintas como por ejemplo que uno o nuestro hijo nos diga jugar con un juguete en específico o jugar a un juego específico otro miembro puede decir cocinar otra persona puede decir jugar con el gato porque es importante conocer qué cosas nos hacen sentir bien dentro de la casa porque así sabemos qué cosas hacer cuando no nos sentimos tan bien cuando estamos con mucha angustia o cuando estamos tristes. Recuerden que realizar una acción que nos hace sentir bien puede cambiar la forma en que estamos pensando y la forma en que sentimos. Otra forma de juego es poner situaciones específicas y que cada miembro de la familia debe señalar o dibujar o actuar cómo se siente. Por ejemplo ¿cómo te sientes cuando tu mamá te hace un queque? Un niño puede decir me siento muy contento otro niño puede decir la verdad es que no me pasa mucho porque no me gusta tanto el queque y estas son emociones que pueden expresar a través de dibujos o a través de actuaciones ahí según la creatividad de cada uno. Y ahí la idea es que cada miembro de la familia puede ir inventando un contexto distinto. ¿Qué pasa cuando de estos tipos de actividades salen emociones relacionadas con la tristeza? es importante que se pueda indagar en ella validarla que es esperable que se sienta así y ver qué opciones existen para de qué hacer cuando uno se siente así. Ojo que aquí también los profesores pueden aportar mucho y haciendo inventando actividades que se puedan hacer en la casa que ellos inventen o el trabajo que se pueda realizar en clases. Otra cosa importante además de las emociones es establecer la rutina. Como les dije anteriormente nuestra rutina se desarma y eso es lo que también nos provoca un caos de no saber qué hacer cuándo estoy trabajando cuándo estoy haciendo las tareas de la casa cuándo estoy preocupada de otra cosa entonces realizar una nueva rutina y ajustar una nueva rutina es algo muy útil y que ayuda a todas las personas del hogar. De hecho es muy bueno cuando cada miembro del hogar se realiza su propia rutina y la comunica con el resto de la familia porque así se sabe en qué está cada uno. Entonces lo primero es ajustar esta nueva rutina esta no es una rutina que deben pensar a los padres y darse a los hijos no es que yo como madre diga ya los lunes vas a hacer esto, esto, esto y esto y los martes vas a hacer esto, esto y esto es importante que cuando se amen las rutinas con los niños sea algo una actividad que se haga entre los dos o entre más miembros de la familia ¿por qué? porque así se fomenta la independencia del niño su toma de decisiones y es algo que se negocia finalmente no es una obligación impuesta ¿por qué es importante hacer una rutina? porque lleva a sentirse seguros porque es importante algunos a veces dicen que hacen una rutina pero que la hacen día a día esto a veces no es tan recomendable porque al tener los niños una rutina o un calendario donde sepan qué actividades tienen que realizar en la semana les ayuda a anticiparse y a saber qué va a pasar en el futuro y eso también los ayuda finalmente a sentirse más seguros esto también les ayuda a algunos adultos a los adultos que somos más ansiosos en planificar nuestra semana y ver qué cosas tenemos que hacer nos ayuda para organizarnos y pensar en distintas actividades lo que también sirve para sentirnos más seguros cómo se puede hacer esta rutina por ejemplo aquí en la foto podemos ver que este calendario se hizo con material de la casa con un cartón donde se pintaron siete colores diferentes para indicar cada día de la semana y en cada color se pusieron distintas actividades es importante que cuando se arma la rutina se establezcan horarios de actividades familiares en conjunto como por ejemplo lo que nos ha dado la cuarentena es la oportunidad de que muchas familias puedan volver a almorzar y comer juntos cosa que antes no pasaba en muchas casas entonces es importante ver que toda la familia pueda comer junto o realizar actividades juntas aquí en este calendario podemos ver que hay varias actividades por ejemplo hay actividades tanto de la vida diaria como comer y dormir y distintas actividades que se pueden realizar en cada día por ejemplo acá nuestro niño los martes y los viernes puede ver televisión los sábados puede jugar videojuegos e incluso se pueden agregar actividades para fomentar la independencia como por ejemplo en este caso el martes hay un dibujo de una cama lo que significa que el niño los días martes tiene que hacer la cama y los días jueves tiene que poner la mesa ahí nosotros como padres o incluso también profesores pueden aportar a esto y ver qué actividades para fomentar la independencia de la autonomía puede realizar el niño en su casa esto también se puede ir adecuando por ejemplo existe está ya la tarea de hacer la cama y claro puede haber niños que por algún tipo de discapacidad por ejemplo motora no pueden hacer su cama totalmente solos pero que sin embargo pueden ayudar en algo como por ejemplo sujetar los cojines mientras otra persona hace la cama o que ese niño ponga los cojines o que tal vez solo tenga que poner la almohada entonces lo importante es que nosotros podamos ver como padres profesores y profesionales qué actividades puede realizar nuestro niño y con el objetivo de aumentar su autonomía no importa que no lo haga bien obviamente el primer día la cama tal vez no la sepa hacer bien o que tal vez los cubiertos no los sepa poner bien pero lo importante es que lo pueda ir haciendo él o ella de manera autónoma y que a poquito vaya mejorando en esa actividad es importante también en estos calendarios agregar la parte de momentos de estudio y momentos de trabajo de los padres ¿qué significa eso? que el niño pueda saber en qué momento los papás están en alguna reunión y no pueden ser molestados y en caso de que necesiten alguna cosa tengan que ir a preguntarle a otra persona dentro de la casa yo quiero aquí también aportar una cosita que los pictogramas que están en las imágenes de nosotras ahora son los de Arasac que más adelante vamos a ver también un poquito más la página y en el caso del tablero que les está mostrando Lidia lo hizo ella así con los materiales que tenía en su casa y pudo imprimirlo pero en caso que no lo tuvieran o sea que no tuvieran la posibilidad de imprimir las imágenes las pueden ir también seleccionando en conjunto o sea hacer el compromiso entre padres e hijos de qué vamos a hacer cada uno de estos días y elegir las imágenes en este periodo tampoco tenemos acceso a tanta no se puede imprimir ir a comprar las tintas de repente que se nos quedan sin tinta entonces podemos elegir otras imágenes pero en el fondo es que se entienda que la imagen representa una tarea y una actividad y lo mismo para armar rutinas entonces si bien aquí tenemos pictogramas de Arasac igual pueden usar las imágenes que sean más significativas para sus hijos incluso si son fotografías o imágenes de revistas también pueden servir para construir este panel de trabajo en conjunto con sus hijos así es entonces acá un poco como lo que decía Polín cómo se pueden enseñar estas rutinas una opción es a través de pictogramas como contaba Polín pero también puede ser a través de fotografía o incluso revistas imágenes de revistas o los mismos dibujos que puedan hacer ustedes junto a sus hijos entonces aquí cómo se enseña una nueva rutina o cómo se enseña un nuevo objetivo que queremos lograr por ejemplo y algo que ayuda mucho es elegir un objetivo concreto y específico uno puede decir ah sí ya voy a aprovechar que estoy ahora más en la casa quiero que mi hijo aprenda a leer y voy a estar tres horas trabajando con él todos los días es muy probable que eso no nos vaya a resultar porque obviamente estamos con otras cosas encima tenemos que hacer nuestro trabajo tenemos que preocuparnos de las tareas de la casa entonces tenemos que pensar en tareas que sean muy chiquititas que nosotros como padres podamos lograr y que esas tareas puedan dividirse en pasos por ejemplo aquí está la actividad de quiero que mi hijo aprenda a lavarse los dientes si se fijan es algo que para uno como adulto es muy simple y ¿cómo es que se hace esto? la tarea de lavarse los dientes incluye muchos incluye algunos pasos el primero es abrir la pasta apretar la pasta para que salga ponerla arriba del cepillo luego tomar el cepillo ponerse el cepillo dentro de la boca y mover el cepillo por los dientes para lavarlos la idea de hacer estos pasos con imágenes es que el niño los pueda ir viendo y que juntos puedan ir trabajando en esta actividad entonces por ejemplo yo quiero enseñarle a mi hijo que se lave los dientes entonces después de comer nos lavamos los dientes juntos y vamos siguiendo estos pasos en estas imágenes para que lo vaya aprendiendo después cuando ya se quiera complejizar un poco más la tarea tal vez podemos quitar unos unos dibujos y decir ya que venía primero antes de lavarse los dientes que hay que hacer y que el niño ya pueda decir ah tengo que ponerle la pasta al cepillo muy bien y así hasta que la actividad o esa tarea se vaya haciendo más autónoma obviamente esto también se puede trabajar con premios que cada vez que vaya logrando hacer un paso solo se le puede ver dando por ejemplo un sticker o algo un premio chiquitito para reforzar esa conducta y así también las actividades se pueden ir desarrollando o se pueden ir modificando perdón según la edad y el nivel de desarrollo que tengan nuestros hijos e hijas ¿Qué actividades podemos meter en esta rutina dentro de la casa? Ya hablamos sobre las horas de las comidas por ejemplo vimos rutinas específicas que queremos que nuestros hijos puedan aprender y que nosotros seamos capaces de darnos ese tiempo para enseñárselas y aquí hay otras tareas ¿Por qué es importante esta parte? porque ya que estamos todos en familia todos tenemos que hacernos cargo de las tareas del hogar somos todos responsables y además que es una instancia para trabajar la convivencia y muchas otras habilidades entonces aquí puede servir anotar todas las tareas que hay que realizar en el hogar y ver cómo se pueden ir dividiendo según los distintos miembros de la familia por ejemplo aquí está darle comida al perro peinar al gato poner la mesa hacer la cama ordenar los juguetes lavar los platos lavar la ropa llevar la ropa a la lavadora si se fijan hay muchas actividades en que todos podemos ir participando y de cada actividad puede ser responsable algún miembro de la familia la idea también de estas actividades es que no solo sean tareas del hogar y que ya después de un tiempo lo estemos haciendo muy bien pero ya después no queramos seguir haciéndolo porque al final son tareas que pueden ser un poco más fomes entonces es importante agregar en esta rutina nueva actividades en familia que nos guste hacer a todos como por ejemplo jugar juegos de mesa bailar leer hacer ejercicio pintar escuchar música cómo se pueden organizar estas actividades por ejemplo que los días sábado sean mañanas de baile donde se pone música para bailar y todos los miembros de la familia bailen o tardes de pintura o que algún día en la semana cada miembro de la familia pueda elegir qué música quiere escuchar y pueda enseñar esa música al resto de su familia y contarle tal vez por qué le gusta esa música lo mismo con los juegos de mesa que tal vez cada día cada miembro de la familia puede elegir un juego de mesa y lo puedan jugar durante esa semana también pueden revisar otro tipo de actividades como por ejemplo juegos de cocina o sea competencias de cocina o de disfraces también además de tanta actividad es importante que nos vamos a dar nuestro tiempo de estar tranquilos de estar tal vez a solas y eso también es importante señalarlo en esta rutina entonces ver tal vez también que los padres tengan su momento a solas entonces decirle a los hijos que los viernes a tal hora van a estar unos minutos los padres solos y que ellos tienen que hacer otras cosas y hacer actividades que también sean más de relajación como escuchar música tranquila respiraciones y realizar actividades como yoga o pilates entonces teniendo en cuenta todo lo anterior es importante hacer esas principales modificaciones y cuando ya hayamos logrado establecer una nueva rutina a un nivel básico obviamente no esperemos hacer perfecto en esto pero recién ahí cuando ya hay paz y tranquilidad un poco en nuestro hogar en relación a cómo está la convivencia y la contención que puede ofrecer ese hogar podemos recién ahí introducir las herramientas tecnológicas ¿ya? entonces ¿cómo podemos trabajar con estas herramientas tecnológicas? como señalamos anteriormente nuestros programas y aplicaciones están destinados principalmente al aprendizaje de la lectoescritura lo que lleva a que en general sean enfocados más a niños más pequeños pero que también según la situación puede ser útil para cualquier otra persona para el uso de herramientas tecnológicas también existen algunas recomendaciones generales lo primero es importante señalar que las herramientas tecnológicas son un apoyo no un reemplazo de algo un software de enseñanza puede ser muy bueno pero si no tiene a un mediador o a un profesor o a un padre que esté apoyando la enseñanza de ese software a ese niño ese software no va a servir de nada o no va a cumplir el objetivo que tiene por el que fue desarrollado las tecnologías son un facilitador es decir que son un apoyo a ver al aprendizaje ¿ya? y la el beneficio que pueden tener estas estos softwares es que además pueden servir para pasar tiempo en familia y para realizar actividades juntos ¿ya? por ejemplo en sueñaletras podemos aprender en conjunto señas tanto padres como hijos o profesores y alumnos otras recomendaciones generales para el uso de softwares o de tecnología en general es que para un buen uso de las aplicaciones es necesario trabajar como decía antes con un mediador que es una persona encargada de trabajar de manera constante con el niño y que además ese mediador tiene que ser un conocedor de la aplicación o del software a utilizar también es importante establecer horarios dentro de la rutina para el uso ya sea del computador o del tablet es importante que cuando uno realiza el trabajo de aprendizaje a través de la tecnología el niño sepa diferenciar que la tecnología tiene un tiempo para aprender y un tiempo para jugar y ahí ese tiempo para jugar es cuando él puede elegir la aplicación de su gusto y utilizarla como él quiere pero cuando una aplicación tiene el objetivo de aprender se usa más o menos guiada por el mediador o por ese profesor o padre que está a cargo nosotros sugerimos establecer estos horarios de trabajo para uso de tablet o de computador empezando alrededor de entre 10 y 15 minutos ¿por qué este tiempo? perdón ¿por qué este tiempo? porque hay que empezar siempre de a poquito y de a poco ir aumentando a medida que aumentando la complejidad de la tarea del software o aplicación que estamos utilizando a medida que se va aumentando el tiempo se pueden ir agregando descansos pero la idea es que el uso de una aplicación o de un software no exceda alrededor como de la hora o los 40 minutos continuos de uso la idea es que siempre tenga descansos entre medio para algunos padres o profesores puede ocurrir que una sesión de 10 a 15 minutos con tecnología puede ser muy larga y no necesariamente ya que en caso de que las aplicaciones sean con un objetivo muy específico o muy cortitas se pueden ir agregando otras aplicaciones entonces por ejemplo en un lapso de 15 minutos yo puedo trabajar con tres aplicaciones distintas sobre todo en el caso de los de niños y niñas que tienen discapacidad los tiempos de atención son muchísimo más cortos entonces trabajar 10 minutos con algunos de estos chicos o chicas va a ser muy largo el tiempo de trabajo entonces vamos a tener que ir parcelando las actividades y como dice Lidia y decidiendo qué tipo de aplicaciones o software se tienen que utilizar con cada uno así es entonces bueno ahora pasamos a las software y aplicaciones desarrolladas por Sedeti que aquí le doy el pase a Polín para que las pueda ir explicando un poquito más en detalle ahora vamos a revisar las aplicaciones y los software de Sedeti como en detalle para que vean cómo son y se hagan una idea general después este video va a quedar disponible también en la página de Facebook así que ahí también pueden volver a revisar cada uno de estos y también en la página web está un poco también más explicado y hay videos de demostración bueno entonces vamos a partir con nuestro software que es como la estrella de Sedeti ha tenido reconocimiento internacional y hemos trabajado también con equipos profesionales de otros países para poder desarrollar también este programa que es el Soñaletas Soñaletas es un programa de descarga gratuita de la página web se instala en el computador y permite trabajar la lectoescritura principalmente para personas con discapacidad auditiva pero como les dijo Lidia estos programas pueden ser utilizados por cualquier persona ¿sí? entonces hemos tenido experiencias de profesores que nos han contado que lo han utilizado para asignaturas más complejas como matemáticas incluso también a una compañera le comentaron que lo estaban usando para gastronomía que donde tienen estudiantes con discapacidad auditiva entonces tiene mucha flexibilidad y plasticidad para poder utilizar este programa y además lo bueno de Soñaletas es que trae una base de datos de no sé 800 palabras creo y uno puede editar y agregar nuevas palabras y señas entonces eso también es como un plus que tiene nuestro programa aquí les voy a compartir un pequeño video de cómo funciona y es súper simple la interfaz la interfaz funciona a través del teclado del computador voy presionando las teclas y me va apareciendo en la primera instancia asociada a una letra la palabra la imagen la seña y también tenemos la posibilidad de poner lectura labial y también en dactirológico podemos evitar también que aparezca la palabra a veces los niños presionan mucho el teclado entonces también podemos decidir cuándo está activo o no está activo el teclado y también tenemos niveles más complejos donde le podemos poner una palabra y decidir que falte la letra inicial cualquier letra dentro de una palabra y que escriba la palabra completa y para los más pequeñitos que pueden ir apareciendo las letras tecla por tecla con el espaciador y esa palabra la podemos ver en lengua de señas en lectura labial o dactirológico y también podemos pedir que aparezca la imagen voy a levantar un poquito el video también tenemos un apartado de textos en lengua de señas donde hay algunas fábulas clásicas para poder también trabajar comprensión y aquí está contándose la historia también apoyada por una imagen un texto cortito y la seña también hay algunas palabras más complejas que están agregadas en un diccionario antes teníamos un dicci señas que estaba separado el sueño letras pero nos pidieron mucho que lo agregáramos dentro del programa soñal letras para que adentro se pudiera navegar desde un diccionario así que está aquí dicci señas está también por abecedario y también se puede poner para los más pequeñitos como categorías y ahí van y ahí van apareciendo las categorías y uno va seleccionando las distintas palabras y aparece la seña asociada y en los botoncitos de abajo se puede hacer la configuración para agregar la palabra podemos agregar frases o editar frases que ya estén y podemos ir armando según la persona con la que estemos trabajando categorías de trabajo podemos poner filtros también y todo esto lo podemos hacer nosotros podemos grabar videos y subir nuestras propias imágenes por ejemplo si queremos trabajar un poco más los nombres de la familia los nombres de los amigos podemos agregar todas estas cosas aquí ya a ver si me aparece les voy a dejar acá ahí está este es el manual de apoyo para agregar las señas y las frases a soñaletras allí van a encontrar toda la información para poder hacer estas ediciones y subir o bajar videos si hay cosas que no necesitan ustedes así que ahí van a poder encontrar todo el material ya también hay un dentro de soñaletras hay un botoncito donde dice ayuda y ahí van a poder ver también toda la funcionalidad de los botones y que hay dentro de cada una de las funciones que tiene el programa seguimos con el cantaletras que es uno de los primeros programas que se hizo en CDT está orientado principalmente para discapacidad visual pero nosotros lo hemos utilizado también con adultos y con niños que tienen dificultades para aprender a leer y escribir cada uno de los programas me olvidó mencionarlo en el caso de soñaletras flu es el personaje que acompaña a los niños durante el trabajo con el programa y en este caso en cantaletras tenemos al conejito que se llama rabito y rabito es un conejo que vive en las letras del teclado y él nos va ayudando durante las actividades para poder hacer las tareas ya como es para discapacidad visual hay imágenes como con más alto contraste para que puedan ser visualizadas para las personas que tienen baja visión ya entonces aquí también la idea es lograr el teclado cada vez que se aprieta una tecla en el teclado aparece una imagen un sonido y ahí la idea es que lo puede relacionar de una forma multimodal ya y a medida que se va complejizando rabito le va diciendo dónde está la letra r por ejemplo y después le puede decir más complejo dónde está la letra r ya entonces así podemos trabajar distintos niveles de complejidad también está la posibilidad de trabajar números para los chicos que están aprendiendo el cajetín braille hay actividades también para ellos y también actividades para máquina de perkins ya si se fijan aquí aparecen sugerencias entonces ahí van a haber algunas indicaciones de cómo pueden trabajar o cómo deberían trabajar ya se puede repetir también la instrucción aquí voy adelantando un poquito para que vean si ese es el cantal letras después tenemos la mesita que es nuestra aplicación la primera aplicación que tenemos en CDETI que está hecha en función de un proyecto que estaba destinado a trabajar con niños y niñas con síndrome de Down para ver cómo era su proceso lector pero esta herramienta es tan potente que sirve para cualquier persona o niño que esté pasando por el proceso de lectoescritura y es bien simple la mesita es una es un escritorio virtual en el que se pueden ir trabajando distintas actividades esta es la interfaz primera como estamos en cuarentena no pude hacer el video actualizado porque la tablet está en CDETI así que tuvimos que quedarnos con esta versión antigua pero el mismo menú está en la versión actualizada de la aplicación entonces aquí hay distintos mundos donde hay distintas palabras que yo puedo ir trabajando acá puedo cambiar la visualización de las palabras entonces aquí está la palabra completa podemos poner la palabra por sílabas o por letras ya puedo cambiar las sílabas y puedo formar palabras nuevas si la palabra se encuentra dentro del diccionario de la mesita va a aparecer la imagen entonces aquí de monociclo sacamos mono también podemos cambiar los tamaños de las imágenes ponerles música y también cambiarle los colores entonces ahí si se fijaron el mono pasó a ser moradito también puedo escribir palabras y si está la palabra acá por ejemplo el músico va a aparecer la imagen entonces también tenemos la opción cuando el escritorio se va llenando podemos poner distintas opciones también para escribir a mano se cerró la pantalla un segundito que se me salió bueno la tecnología siempre nos juega una mala pasada así que se me reinició la presentación la voy a poner ahora para que la puedan ver todos acá vale voy a pasarlo rapidito para llegar donde estábamos bueno y la mesita como les estaba contando también se puede escribir con de mano y también tiene una goma de borrar ya y esta goma de borrar se encuentra en ese en el ícono de la goma pero también tiene una bomba y eso les encanta a los niños esa bomba que está ahí esa bomba lo pasan bomba con la bomba literalmente bueno y acá tienen a un a un amiguito que uno dice una palabra y este amiguito lo agrava cuando uno lo presiona dice la palabra con una voz divertida en la versión actualizada ya no es este amiguito sino que es un lorito y el lorito es el que graba la palabra y la dice de una forma divertida que también eso le gusta mucho a los niños ya entonces en el fondo la mesita nos permite trabajar de una forma muy diversa y va a depender también de cómo necesitamos trabajarla con los niños ya esta aplicación está para android y para ios se descarga gratuitamente y lo bueno también de la mesita que como estuvo hecha en función de un proyecto hoy se volvió a cerrar la perdonen bueno lo que les por mientras les voy a ir contando que la mesita se hizo en base a un proyecto entonces también se creó un manual de trabajo y ahí van a poder encontrar más información de actividades y también de cómo fue todo el proceso de investigación del desarrollo lector en personas con síndrome de Down entonces también va a estar muy interesante que puedan ver eso voy a compartirles mientras se abre el powerpoint lo bueno de ese manual es que tiene actividades tanto para nivel inicial nivel intermedio y nivel avanzado entonces es muy útil porque hay uno tanto como profesor profesional o como padre puede ver en qué nivel está con el niño en que se encuentra trabajando y trabajar según ese tipo de o sea según ese nivel de dificultad claro entonces ahora no sé si están viendo ustedes la pantalla le estoy compartiendo el manual sí sí se ve el manual ahí entonces ahí va a estar la información como más teórica y para que comprendan cuál es el fundamento de esta aplicación y más abajito acá acá están ejemplos de actividades de esto que les comentaba Olivia de los niveles entonces tenemos nivel inicial intermedio y avanzado y ahí te damos tips para que podamos hacer algunas actividades porque de repente pasa que tenemos estas herramientas pero no sabemos utilizarlas ni sacarles el provecho que pueden darnos así que aquí van a poder ver distintas actividades si se fijan está el objetivo el sendero que se está trabajando y las instrucciones y abajito está cómo debería ir uno progresando con las actividades ¿vale? miren y aquí está el manual de señaletas aprovecho de mostrárselo que está toda la indicación de cómo uno puede acceder a la configuración y subir las palabritas ¿ya? entonces aquí está toda la información de cómo ustedes deberían acceder y subir palabras yo uso por ejemplo el señaletas en clases con profesionales y los hago que ellos creen una seña y la suban y lo pasan bomba también porque es muy divertido hacer esto como de forma lúdica entonces no es solamente aprender a escribir sino que es una tarea divertida y lo pasan bien los niños entonces también podemos hacer actividades entre hermanos con la familia podemos hacer actividades a distancia con la familia por videollamada que nos manden video pasarlo al programa entonces podemos hacer muchas cosas con estas herramientas ¿sí? bueno voy a compartir entonces ahora la presentación ahí está entonces habíamos quedado en el en la mesita ya bueno y ahí les dejo también el enlace al pdf donde está la mesita también tenemos el toque mágico el toque mágico es un software que está en línea se accede a él a través de la página web de CDT y ahí podemos trabajarlo como les decía Olivia un poco más de aprecio escolar que es para los más chiquititos ¿ya? y aquí hay cuatro grandes áreas de trabajo y dentro de cada una de ellas hay actividades hay algunas que son de enseñanza y otras que son de evaluación del aprendizaje entonces ahí pueden encontrar también distintas actividades para trabajar esto ¿ya? esto también lo pueden encontrar en la página web de CDT y de nuestros asociados que tenemos colaboradores tenemos estos amigos daneses que son census app que ellos nos dieron la licencia para como difundirlo divulgarlo en la región que se llama Robo Braille Robo Braille es un robot es una página web que está alojada en CDT y lo que pueden hacer ahí es pasar un texto o alguno de los formatos que aparecen ahí un pdf una imagen un word a audio entonces nosotros mandamos un correo electrónico o desde la misma página web mandamos el documento que necesitamos que nos pasen a audio metemos nuestro email y en el email nos van a devolver un correo con el archivo en audio de lo que le mandamos es súper simple y como es un robot uno no le tiene que escribir en el correo hola necesito que me hagan este documento en audio no no tienen que escribir nada solo mandarlo al correo que se les indica en la página web de CDT y con eso ya van a poder acceder al audio del documento acá tenemos el makusungun meu que en la misma lógica de soñaletras y cantaletas trabaja la lengua mapuche y también trabaja en castellano para que podamos aprender más entonces aparece una imagen aparece cómo se pronuncia la palabra del objeto que estamos viendo y también el contexto de esa palabra en una oración ¿ya? podemos ponerlo en mapuche y podemos ponerlo en mapusungueli y podemos ponerlo en castellano ¿ya? también está por abecedario o por categoría y abajito si se fijan tenemos actividades de lenguaje y actividades de cultura ¿ya? entonces también hay testimonio esto es como para valorar un poco la cultura mapuche entonces la idea es que haya mucho material ahí y esto también lo pueden descargar gratuitamente desde la página web de CDT este programa se instala ¿sí? bueno acá tenemos también los libros inclusivos que como les mencionó Olivia están orientados principalmente a distintos tipos de discapacidad pero se puede utilizar finalmente por cualquier persona porque están muy entretenidos además entonces acá tenemos el clásico cuento del principito este se descarga también en computador pero tenemos una versión adereada que está en el canal de YouTube de CDT así que también lo van a poder encontrar ahí acá tenemos el libro clásico del principito y también tiene una versión de lectura fácil ya porque está simplificado el texto para fomentar la comprensión de la información tiene intérprete de seña tiene audio perdón me delante tiene audio y tiene texto entonces aquí también pueden ir trabajando con distintos tipos de dificultades de aprendizaje ¿ya? acá tenemos también los tres chanchitos en el circo que es el clásico cuento de los tres chanchitos pero en este participaron niños con discapacidad visual y niños con discapacidad auditiva así que ellos fueron los protagonistas pudieron ellos crear una nueva historia en función de esta historia clásica y además tenemos aquí un poco también el género metido en este cuento porque metieron a una chanchita es la chanchita lucia y en el clásico cuento son tres chanchitos así que este este libro inclusivo se descarga también y esta tiene una versión para discapacidad visual y otra versión para discapacidad auditiva entonces dependiendo de lo que necesitemos podemos ir descargando cada una de las versiones ¿ya? y también bueno tiene si se fijan hay unas palabras que están marcadas en recuadrito que van al glosario para poder explicarlas un poquito mejor y también tenemos actividades asociadas a la comprensión del libro entonces acá al final van a encontrar algunos juegos relacionados con el libro también como estamos en la universidad católica no puede faltar que tengamos la biblia inclusiva así que sacamos la versión de la biblia para niños tenemos versión audible y también versión visual entonces la versión audible está como enriquecida la historia y acompañada de textos más entretenidos sonidos más radio teatro y la versión visual tenemos también aquí el texto la imagen y la intérprete a un costadito para que vaya contando la historia todo esto lo encuentran en la página de youtube de CDT y tenemos también papelucho que este es un libro que en Chile creo que no hay nadie que no lo conozca y también hicimos la versión inclusiva también está dividido por capítulos para que podamos irlo leyendo de a poquito tiene la opción de ponerle el texto poner el intérprete el audio entonces tiene también versatilidad para poder leer para poder trabajar la comprensión también y ahí está el intérprete ¿sí? hay videos en la página de CDT donde también se puede escuchar un poquito más como cada uno de los de los audios y todo acá está el canal de youtube de CDT ahí van a encontrar todos los videos de los programas de la biblia del precipito cómo funciona el fugu que es este hardware que les mostró Olivia van a encontrar también otra serie de noticias asociadas a nosotros así que ahí también los invitamos a que nos puedan seguir en nuestro canal de youtube y bueno acá tenemos otro de nuestros colaboradores que son el grupo de divertic que ellos tienen aumentativa que funciona mucho con pictoveramas y también con una comunidad de trabajo intensa ahí van a encontrar actividades por profesores por familias de personas con discapacidad y que comparten el material que ellos han elaborado también van a encontrar actividades en jx para personas con discapacidad motora que les les hizo un poco más el uso de las tecnologías y acá tenemos a la sac que si bien nosotros no tenemos una colaboración directa los conocemos y sabemos que son muy utilizados los pictogramas de aquí y aquí van a poder encontrar material también asociado a la comunicación aumentativa y bueno finalmente contarles que todo este trabajo lo estamos haciendo también probando constantemente con familias con niños con niñas y por eso se creó el servicio de tecnologías de apoyo donde vamos probando todas estas distintas tecnologías y otro tipo de tecnologías también para poder para poder encontrar las mejores herramientas de trabajo para cada persona en nuestro servicio atendemos tanto niños como adultos que han tenido alguna dificultad compleja y que necesiten algún apoyo para desarrollarse tanto en el colegio como en el trabajo entonces buscamos las mejores herramientas para poder apoyar a las familias y ya me están apurando un ejemplo ya nos queda poquito entonces contarles que tenemos este servicio la gente que está interesada nos puede escribir como dijo Olivia vamos a mandar vamos a subir un formulario para la gente que está interesada en tener la PPT para que ahí le podamos se pueden inscribir le podamos mandar la información y ahí también van a estar nuestros correos para que nos pueden escribir en caso de que tengan dudas y consultas contarles también que les vamos a dejar estos links que son de interés que creemos que pueden ser un aporte también en el área de la discapacidad que son las apps y softwares educativos que nosotros recomendamos que sacamos la noticia hace un par de semanas una guía para apoyar a niños y niñas frente a la situación actual por el coronavirus que es el centro de la UCEDA así que también ahí pueden encontrar matricar que les puede servir tenemos también el estado de catástrofe de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual principalmente pero también puede ser utilizada por cualquier persona que tenga problemas de comprensión que fue un trabajo que hicimos en conjunto con cenadis y con la universidad de los andes y también la participación de victoria espinoza que es de nuestro equipo de sedeti que estuvo participando en un webinar en el que se explica un poquito más del uso del mapuzungun por todo el tema de educación intercultural así que creemos que toda esta información les puede servir y le pueden dar una miradita y si tienen preguntas y comentarios la idea es que nos pueden escribir o comentar ahora nuestra periodista nos está recopilando todas las preguntas que han tenido durante el webinar así que ahora vamos a pasar a la parte ya de de preguntas y comentarios y antes de eso también contarles que estamos organizando con el servicio de neuropsicología de sedeti otros webinars así que pronto les vamos a estar contando más información síganos en las redes síganos en la página web ahí vamos a poder transmitir toda la información de los trabajos que estamos haciendo para poder hacer estos webinars y colaboraciones así que síganos en las redes y ahora vamos a pasar ya a la parte de preguntas y comentarios una pregunta que salió Polín era si es que una persona ya tenía descargado sueñaletras sí es que era necesario desinstalar esa versión y descargar la versión nueva sí sí porque puede generar conflicto las distintas versiones en algunos casos funcionan los dos juntos pero es preferible descargar eliminar la versión anterior y descargar la nueva igual pueden guardar el material y pasarlo a la versión nueva así que no habría problema problema con eso había preguntado también sobre el código de los programas no son de código abierto pero sí a los que tenemos algunos sí son se pueden modificar se pueden agregar palabras nuevas videos imágenes sí también preguntan si habrá alguna herramienta tecnológica para trabajar el lenguaje con niños pequeños es que ahí puede ser la mesita la herramienta porque es muy simple y es tan versátil que podrían trabajar con esa misma herramienta como la parte más básica del lenguaje las vocales los sonidos las letras iniciales con ciencia fonológica entonces con la mesita y con el manual van a poder encontrar como también apoyo a las actividades a cómo se podría implementar esa herramienta con los niños más pequeños y también el toque mágico sirve para eso así que también pueden trabajar con esa herramienta y si no se quiere enfocar tanto el trabajo en software el uso de pictogramas como lo mostramos al principio por el tema de la rutina también es muy útil asociar una imagen que esté la imagen y abajo de la palabra ayuda mucho a trabajar el vocabulario por ejemplo específicamente aquí estoy revisando también otras preguntitas ¿algún software de acceso a TIC en niños con parálisis cerebral? a ver si nos pueden aclarar un poquito más en lo de acceso porque nosotras generalmente utilizamos muchas cosas porque depende de cada usuario en el caso de parálisis cerebral tenemos un rango de perfiles muy distinto entonces ahí va a depender de qué es lo que se necesita nosotras en computador utilizamos mucho el platforms que no sé si lo conocerán es gratuito se descarga en computador y además tiene una opción de barrio automático entonces podemos tener unas casillas de trabajo que pueden decir la palabra al seleccionar y como tiene un barrio automático va pasando el mouse casilla por casilla y cuando la persona quiera seleccionar una palabra una frase una canción selecciona un switch adaptado y se activa la casilla eso es necesario tener algunos implementos extra como el switch adaptado un mouse adaptado o algunos dispositivos más de alto costo que van directamente en el computador y se activa el switch entonces nosotros utilizamos el platform principalmente porque da muchas opciones desde lo gratuito para poder trabajar en el computador y para tablets o celular usamos también distintas aplicaciones de comunicación que son obviamente comunicadores interactivos como el let me talk usamos también el presensei el otra project ahí va a depender también de cada usuario que es lo que le acomoda más así es a ver que más que más para qué edad es recomendable los libros inclusivos ¿estás cuando estuvo él? ah ya dale bueno ahí lo que pasa es que los libros inclusivos pueden ser claro a partir de incluso los dos años según cómo se use por ejemplo yo puedo empezar con un capítulo del libro papelucho se lo muestro y se lo leo yo y a medida que en niños más grandes se puede ir trabajando a que el niño vaya aprendiendo a leer y que vaya leyendo ese libro entonces la verdad eso es muy variable según el objetivo que se quiera trabajar pero si se quiere enfatizar el tema de la lectura que el niño tenga la rutina de leer desde que son chiquititos de los dos años es importante igual siempre mezclar la tecnología con los físicos o sea con otro tipo de material entonces tal vez un día se puede leer un libro interactivo pero al día siguiente también es importante mostrarle libros que él pueda tocar que él pueda explorar de diferentes maneras porque claro los libros inclusivos le pueden dar una exploración más visual y de audio pero claro un libro físico le da la exploración más táctil entonces son distintas formas de de la experiencia de la lectura nos preguntan harto por material para acceder al computador eso como les comentábamos desde el servicio tecnologías de apoyo del servicio neuro psicología tenemos que evaluarlo caso a caso porque en algunos en algunos usuarios va a ser necesario solamente un switch adaptado en otros casos vamos a tener que necesitar una órtesis más un switch adaptado en otros casos más complejos como hemos tenido casos de adultos que han sufrido algún accidente cerebrovascular o tienen síndrome de encrostamiento o hemos trabajado también con personas con ELAS vamos a necesitar tecnologías de alto costo como es el uso de lectores oculares que nosotros también tenemos ese tipo de herramientas para poder probar con las personas entonces va a depender mucho de cada uno de los usuarios nosotras tenemos la filosofía también con nuestro director del centro de tratar de siempre utilizar las tecnologías de bajo coste que sean lo más accesibles posible tanto en adquirirlas como en el precio entonces siempre estamos buscando las cosas que sean gratuitas y que podamos modificarlas para poder ajustarnos nosotros a lo que requiera cada uno de los usuarios tanto niños como adultos entonces eso es muy variable nosotras podemos asesorar a los equipos a las familias para poder solucionar esas cosas que son más simples pero siempre necesitamos hacer una evaluación previa para dar las recomendaciones necesarias también dicen preguntan imagen para pictogramas ¿tienen que ser real o pueden ser animadas? aquí o sea pueden ser de las dos maneras pueden ser imágenes que uno pueda dibujar pictogramas o imágenes reales esto también depende de cada caso pero sirve de mucho por ejemplo en niños pequeños sacar fotos de sus juguetes los juguetes que más usa o de las cosas que él o ella más utiliza en la casa e ir asociándola a ciertas acciones por ejemplo si ese niño usa siempre un plato similar para para sus comidas que el pictograma sea de ese plato cosa que el niño cuando vea ese plato ya sepa que por ejemplo es la hora de ir a comer porque ese es su plato y eso es lo que significa cuando uno le muestra la imagen de su plato y lo mismo después puede ir pasando con dibujos de platos como un poco como que se va generalizando la imagen y se va haciendo más abstracta hasta que al final incluso puedes ya solo utilizar la palabra plato y que el niño ya sepa qué significa esa palabra que es que tiene que ir a sentarse a la mesa a comer claro nos preguntan también por un software que ayuda a generar contenido de movimiento físico en personas con discapacidad es decir actividad física asociadas a diversas patologías ahí va a depender también como de cada caso lo que nosotros hacemos usualmente es hacer la evaluación funcional de los movimientos y en función de eso vamos probando la actividad que podemos lograr con los chicos entonces de repente trabajamos inicialmente con causa-efecto y de ahí vamos probando programas más complejos si la causa-efecto funciona vamos elevando el nivel para poder lograr mejores posturas mejores movimientos mayor atención hace unos años atrás tuvimos un proyecto con la fundación Amade que son chicos que tienen un trastorno alimentario de la aciduria glutárica tipo 1 que es un perfil similar a parálisis cerebral y al principio los chicos tenían muy pocos movimientos muy poca atención muy bajito el nivel de velocidad de procesamiento también entonces estuvimos trabajando con solamente aplicaciones gratuitas con una tablet y hicimos una intervención de 3 meses orientada principalmente a actividades lúdicas con aplicaciones gratuitas y los familiares fueron los mediadores y vimos que aparte de las habilidades cognitivas que sí mejoraron como de consecuencia de esto mejoraron también sus posturas sus movimientos fueron más precisos al momento de presionar la tablet entonces va a depender mucho de cada uno de los usuarios si bien este fue un estudio más chiquitito nos ha pasado también en otros casos que los movimientos y todo esto se puede ir controlando según donde uno vaya poniendo los switch si vamos probando distintas posiciones de la persona la idea es que la persona tampoco se fatigue y que logre el mejor movimiento para poder activar las distintas aplicaciones comunicadores el computador y hay una última cosita que preguntan si todas las cosas de CDT son gratis sí todas las cosas de CDT son gratis todas se descargan o se pueden ver desde la página web todo gratuito así es veamos más preguntas ya dice alguna recomendación de software o apps para trabajar las habilidades sociales en niños con TEA hay una aplicación ¿cómo se llama Olila? proyecto emociones que es de un grupo de la quinta región que crearon esta aplicación así que también un desarrollo chileno que trabaja emociones pero también podemos usar los comunicadores clásicos como el mitoc o el plafón y podemos poner actividades donde uno puede subir los pictogramas que necesita trabajar sobre las emociones puede poner fotografías imágenes conceptos para evaluar los distintos niveles y poder trabajar con ellos en actividades más de reconocimiento facial y desde ahí poder trabajar con personas que tienen autismo nos preguntan bueno una persona que comenta un caso mi hijo tiene discapacidad visual severa y de movilidad ocular no solo baja visión ¿qué otras herramientas se pueden adquirir? la verdad que nos ha costado conseguir ayuda para esto ¿respondes tú? sí o sea bueno en estos casos claro nos gusta primero saber qué cosas han utilizado para saber qué les ha servido y qué no si quieren nos pueden escribir y nos pueden contar un poco más para poder como poder apoyarlos orientarlos de mejor forma porque claro ahora está como un poco abierto pero nosotros sí tenemos bueno más de los programas que nosotros desarrollamos también tenemos experiencia en otros programas que hemos probado con personas con discapacidad visual y el mismo cantaletras si está en proceso de lectoescritura le va a servir porque rabito el conejito va guiando el uso del teclado y de cómo debería ser la interacción entonces podría hacerle una herramienta gratuita de mucha utilidad nos preguntan también si hemos tenido alguna experiencia con cámara mouse no sé Poli si esa es la aplicación que usamos para el tablet no usamos esa particularmente usamos otra que se llama Eva Facial Mouse con esa tenemos experiencia y esa sí nos ha nos funcionaba súper bien pero sí nos sirve para todos los usuarios porque hay que tener un control cefálico igual un poquito preciso a pesar de que se pueden hacer algunos ajustes pero sí se puede utilizar dentro de las cosas gratuitas para para manejar desde la tablet Dicen ¿realizan atenciones adultos? ¿realizan algo así por Facebook para adultos con accidente cerebrovascular afasia etcétera? Bueno sí también realizamos atenciones para adultos actualmente claro por el tema del coronavirus suspendimos nuestras atenciones pero en algunos casos hemos tratado de continuar trabajando ya sea por videollamada o por cosas de ese estilo pero obviamente son más lentas de hacer y las intervenciones también son más difíciles de programar porque nosotros en nuestro servicio nos gusta realizar una primera evaluación para evaluar distintas cosas como decía Polín entre ellas la funcionalidad la capacidad motora que puede tener la persona y el objetivo cuál es la meta que se quiere llegar y el apoyo familiar también o de profesionales que tiene esa persona porque a nosotros nuestro objetivo es poder capacitar a las familias y las profesionales para que puedan trabajar con el usuario no necesariamente que lo tengamos que hacer nosotros porque al final esa persona está siempre acompañada por un familiar o por un profesional y la idea es no aumentar más la cantidad de profesionales con que ya tiene que trabajar la persona claro entonces en caso de que tengan duda o quieran alguna recomendación igual nos pueden escribir lo que no podríamos hacer es toda la parte de evaluación porque tenemos nosotros como muchos equipos de apoyos tecnológicos para ir probando con cada usuario entonces podemos dar recomendaciones pero hacer una evaluación tan exhaustiva como la que hacemos en tiempos de normalidad no podemos hacer pero si podemos darles recomendaciones cosas más específicas y con Olivia también ahora estamos trabajando en la generación de dos guías una guía orientada hacia softwares recomendaciones de softwares aparte de los de nosotras y que también va a ser de publicación gratuita y creemos que también para un tiempo más vamos a tener una de aplicaciones tanto para niñas como para adultos con que tengan el objetivo de trabajar distintas funciones cognitivas la comunicación el causa-efecto que son cosas básicas para las personas que tienen discapacidad entonces vamos a estar trabajando en este aprovechando esta cuarentena de avanzar con eso y más adelante la vamos a estar publicitando así que también vamos a poder compartir nuestra experiencia desde la tecnología de apoyo y el servicio que nosotros damos así que vamos a poder compartir con ustedes esa información nos preguntan ¿qué recomiendan para teleterapia de TEL en Escuela de Lenguaje? que aquí podrían ser o sea todos los programas de nosotras pueden ser utilizados podrían dar recomendaciones a las familias para que los puedan descargar o que los puedan visualizar lo ideal sea lo ideal es que lo vean desde el computador porque es más grande los estímulos se ven mejor entonces quizás eso podría ser y con estas herramientas en verdad se puede jugar mucho entonces está como hecho para que los mediadores tanto padres como la familia o docentes puedan crear muchas actividades a partir de este material entonces puede ser usado como lo estamos haciendo nosotras mostrándole a través de la videollamada compartiendo su pantalla hacer ejercicio que voten no sé hay un montón de formas de poder utilizar estas herramientas y también darle a los padres bueno sabemos que aquí hay padres y también profesionales entonces estas herramientas les van a poder permitir trabajar de forma online nos preguntan si nuestra intervención está siendo respaldada por FONASA o ISAPRE por el momento no pero estamos tratando de pelear también por la bonificación así que estamos trabajando para ustedes nosotras también nos parece que no podemos quedarnos sin tener el respaldo desde desde el Ministerio de Salud pero estamos trabajando estamos haciendo gestiones pero vamos de a poquito ¿hay alguna aplicación de realidad aumentada que hayan desarrollado? bueno por el momento no pero es un área que también nos interesa y que el equipo ha estado averiguando pero si eso tenemos algunos contactos donde hacemos derivaciones en caso que creamos que sea pertinente trabajar con realidad aumentada claro y dentro del equipo de neuropsicología también la jefa está está muy metida en el tema de realidad virtual de funciones ejecutivas de cognición social así que también ahí vamos a tener noticias próximamente pero por ahora no nos podemos comprometer con nada estamos enfocados también en desarrollo RAKIN que también viene con hartas sorpresas porque también es matemáticas que lo teníamos un poco abandonado así que vamos a a ir trabajando por esa línea y también tenemos muchos proyectos entretenidos así que vamos a estarles contando próximamente nuevas cositas sí eso y recordarles que todos los programas se pueden descargar desde la página web de Sedeti la mesita desde el App Store y desde el Play Store Google Play se llama Google Play Store sí Google Play que ahí lo pueden descargar gratuitamente y todo lo demás lo encuentran en la página web de Sedeti vamos a dejarles el formulario como les comentamos para que puedan inscribirse y reciban la PPT en sus correos electrónicos y también recibir nuestros correos en caso de que tengan dudas más específicas y podamos tratar de ayudarlos en lo que podamos así es bueno esperamos que esto haya sido una instancia útil para todos y como les decía Polín cualquier cosa pueden rellenar este formulario y escribirnos a los correos que ahí van a aparecer muchas gracias a todos esperamos bailar para el próximo webinar sí hasta luego chao chau